Hoy me gustaría hablaros de Gato Roboto, un videojuego que a través de su ingeniosa jugabilidad y su adorable protagonista nos ofrece una valiosa lección sobre la adaptabilidad, el coraje y la exploración. Con todo esto, empecemos. Lo primero que tienes que saber es que este juego está desarrollado por Doinksoft y publicado por Devolver Digital. El juego proporciona una experiencia nostálgica para los amantes de los juegos retro y además nos brinda lecciones sobre la resiliencia y la capacidad de superar obstáculos en momentos complicados. Como os digo, Gato Roboto es un juego de acción y aventura estilo Metroidvania que se lanzó en mayo de 2019. La historia sigue a un gato llamado Kiki que, tras un accidente en una misión espacial, en este caso con su dueño, el Capitán Gary, debe explorar un planeta alienígena para intentar rescatarlo. Kiki utiliza un mecha para navegar por el entorno hostil y así poder enfrentarse a enemigos y, por encima de todo, resolver acertijos. El videojuego se desarrolla en un mundo en blanco y negro con gráficos retro que evocan a la estética de los clásicos juegos de 8 bits. La narrativa se desarrolla a través de diálogos entre Kiki, el Capitán Gary y otros personajes sorpresa que te vas a encontrar durante la aventura. Evidentemente, el primer punto importante son las similitudes que tiene Gato Roboto con Metroid, especialmente en su enfoque en la exploración y la progresión basada en la adquisición de nuevas habilidades y herramientas. Con un mapa interconectado y con nuevas herramientas, debemos desbloquear nuevas áreas y enfrentarnos a enemigos y a jefes finales que son complicados complicados. Las tres características clave que tiene Gato Roboto son la exploración no lineal, en tanto que los jugadores exploran libremente con acceso a nuevas áreas desbloqueadas por habilidades y mejoras obtenidas a lo largo del juego. Luego también hay que decir que el juego está basado en la progresión de habilidades. Kiki va a obtener mejoras para su mecha que son tremendamente necesarias para poder acceder a todas las zonas que ofrece el juego. Por último, los enemigos y jefes desafiantes. Aunque Gato Roboto puede parecer un juego muy insulso, os puedo asegurar que os espera una aventura con mucho trasfondo, pero por encima de todo eso, con unos enemigos finales que requieren de un timing y una precisión brutales. Hablar de Gato Roboto sin hablar de la jugabilidad es bastante complicado, en tanto que Kiki, el gato, puede salir de su mecha para acceder a áreas pequeñas y resolver acertijos, que evidentemente el mecha no puede. Como os digo, este traje de mecha lo obtenemos al principio de la aventura y nos permite disparar proyectiles a corto alcance, pero también misiles que adquirimos más adelante. Además, estos misiles tienen la gran particularidad de que al usarlos el mecha se sobrecalienta, lo que hace que tengamos que esperar al cooldown para volver a usarlos. Evidentemente, el mecha puede ser evolucionado en tanto en los aspectos de vida o incluso con otras habilidades como la refrigeración, el doble salto o el dash. Una de las características que más me han flipado de Gato Roboto es el modo gato, ya que Kiki puede salir del mecha. Y esto da situaciones, sobre todo cuando quieres hacer el speedrun, en que Kiki es muchísimo más rápido y salta mucho mejor que el mecha. Por tanto, si eres lo suficiente avispado y ágil a los mandos, si no golpean a Kiki, os puedo asegurar que el juego se puede pasar en menos de una hora. El segundo punto importante que quiero tocar son todos los coleccionables que puedes adquirir durante el juego para poder desbloquear el 100% total. Entre estos hay unas piezas de corazón que aumentan la salud máxima del mecha, solo del mecha, en tanto que Kiki solo tiene un punto de vida. Y os puedo asegurar que conforme vayáis avanzando, estas piezas de corazón son totalmente necesarias. Luego existen unos cartuchos, que hay 14 en total, que nos permiten cambiar la paleta de colores del juego y ofrecen un desafío adicional para aquellos que quieran completar el juego al 100%. Por último, quiero aclarar que todas las habilidades del mecha dan a situaciones de speedrun bastante curiosas, en tanto que podemos usar los misiles para saltar más lejos e incluso para crear ciertos bugs para poder saltar algunas áreas. Además de todo eso, si somos lo suficientemente avispados, podemos dejar el mecha en ciertos sitios, avanzar con Kiki todo lo que podamos y luego retomarlo, evitando así un backtracking innecesario. Por último, quiero hablar de los finales y los modos de juego que tiene Gatorroboto. Gatorroboto no es que tenga dos finales, pero sí que hay un final completo que se obtiene al alcanzar todos los casetes y piezas de corazón y se nos desbloquea en el nexo de este mundo alienígena una sala con un montón de referencias a los devs y evidentemente a Devolver Digital. Por último, decir que el final estándar se alcanza al completar la misión y rescatar al Capitán Gary. Todo esto con alguna que otra premisa, porque la antagonista del juego es una rata que manda una señal de socorro para que precisamente el Capitán Gary asista a rescatarla. Lo que no sabes y vas a descubrir más adelante es que la rata quiere el cuerpo del Capitán Gary para poder escapar y vivir con su perro, que por cierto, quiere hacer lo mismo con nosotros. Es decir, quiere pasar la mentalidad del perro que ya está moribundo al gato. Al final solo os puedo decir que escapáis los tres del planeta, el gato y el perro, y la rata en la bodega. Pero esta rata se deja abierta la posibilidad de si es el Capitán Gary o por contra es la rata antagonista del juego. Por mi parte creo que es el Capitán Gary. Por último destacar los tres modos de juego que tiene Gatorroboto, en tanto que son tres. El modo historia, que nos permite a nosotros los jugadores experimentar la narrativa completa del juego. El modo speedrun, que es totalmente necesario para poder completar el 100% del juego, en tanto que te tienes que pasar el juego en menos de una hora y os puedo asegurar que mi primera run duró aproximadamente tres horas. Pero he visto runs en YouTube que han sido capaces de pasarse el juego al 100% con tan solo 30 minutos. Para mí una barbaridad. Por último, el modo desafío, que aumenta la dificultad del juego, pero además te pone enemigos más fuertes y recursos limitados. Decir que yo no he sufrido mucho en el plataformeo del juego, pero sí tengo que decir que hay ciertos jefes que como tienes que utilizar todas las mecánicas del juego, es decir, el dash, el misil, el disparo, el refrigerador o incluso salir del mecha para que Kiki recorra largas secciones sin recibir ni un solo golpe, pero en secciones llenas y llenas de enemigos que además cuando explotan dejan proyectiles que te pueden tocar, esa zona es especialmente complicada. Pero también os digo que cuando la superas es tremendamente satisfactoria. Por último, decir que el juego se explica bastante bien en cuanto a mapeado, pero os recomiendo que exploréis bien todas las salas, ya que en todas ellas hay algún secreto, algún cartucho o incluso una pieza de corazón que os está esperando. Con todo, tengo que decir que Gato Roboto es más que un simple juego de acción y aventura. Es una reflexión sobre la capacidad de adaptarse, el coraje y la importancia de la exploración. A través de unas mecánicas de juego, innovadoras, habilidades únicas y una narrativa envolvente, el juego nos enseña la importancia de enfrentar los desafíos con valentía y creatividad. Cada nivel y enfrentamiento desafiante nos recuerda que, aunque los obstáculos pueden ser complicados, la perseverancia y la estrategia pueden llevarnos a la victoria. Y yo quiero añadir una cosa más. Gato Roboto intenta parecerse a un Metroid, pero tiene la gran particularidad de ser absurdo, pero tener una jugabilidad que está en fuera de órbita. No os podéis imaginar lo sencillo que es el juego, pero lo efectivo que es jugarlo con mando y cuando ya empiezas el New Game Plus os puedo asegurar que lo disfrutas muchísimo. En definitiva, Gato Roboto tiene tres características imprescindibles para convertirse en un clásico. Una jugabilidad brutal, una narrativa absurda pero tremendamente intrigante y, por último, un gato, en este caso Kiki, con el cual os puedo asegurar que es imposible que no os podáis enamorar de él. Como os digo, Gato Roboto nos enseña tres valiosas lecciones. Una, que los gatos hacen mucho más que lamerse sus partes íntimas y arañar todos tus muebles. Que una narrativa simple pero atractiva puede ser perfecta para cualquier juego y que una jugabilidad muy muy bien ajustada puede hacer que una experiencia irrisoria se convierta en una experiencia tremendamente memorable.